¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse al canal. Hoy estoy en Russell High y les voy a estar hablando de la nueva actualización de verano que acaba de ser lanzada al juego. Así como lo escuchan y ven acaba de salir la nueva actualización de verano en Castlehurst y miren lo increíble que se ve este reino. A partir de ahora todo este reino está bajo agua y está lleno de toboganes, columpios, realmente hay un montón un montón de cosas de decoraciones para ver en este nuevo reino y realmente es increíble el nivel de detalle que el equipo le puso a este Castlehurst. Realmente es increíble y en mi opinión una de mis actualizaciones favoritas hasta el momento. Acá pueden ver cómo se nada bajo el agua y también miren este nuevo mouse que es como si fueran una cosa de burbujas. Realmente es increíble. Podemos subirnos a los columpios que creo que son los mismos de Sunset Island. Tenemos algunas pelotas de playa. También tenemos acá para saltar. Y acá está la estatua con corales que realmente se ven asombrosos y muy lindos. También algo increíble es este nuevo tobogán al cual nos vamos a poder subir. Y con nuestro flotador podríamos hacer como si nos estaríamos tirando de este y es realmente increíble este nuevo reino. Este cuadro también revela la nueva foto de perfil del juego que realmente se ve increíble y está por Xchoco. Pero mucha gente también ha dicho que este corset que tiene podría llegar a ser un nuevo set que va a salir muy pronto en Royal High. Yo realmente que lo veo bastante posible y me parece increíble. Realmente me encantaría ver un set en una próxima actualización. Así que ustedes díganme en los comentarios qué opinan y si creen que saldrá un nuevo set en Royal High por verano. Otro detalle importante es que tenemos este nuevo menú decorado de Summer que realmente se ve increíble con un montón un montón de botones. Y también podemos agarrar estos flotadores y hacer una guerra de flotadores con ellos con nuestros amigos. Realmente se ve increíble. Son detalles que son muy pequeños pero realmente son súper súper divertidos. También en el update log tenemos nuevas novedades que dice que las hadas de el agua han inundado todo el Castle Hearts. Hablan de nuevas voces. También tenemos que Poppy se dio cuenta que es el tiempo de verano. A partir de ahora cuando queremos cambiarnos de outfit y lo escribimos en el chat nos va a salir un mensaje de confirmación. Y después hay muchos muchos errores que han podido arreglar el team que realmente es increíble pero no es nada tan importante. Como último y pequeño detalle Poppy tiene esta nueva decoración de verano que tiene estos anteojos, esos hair clips y un ventilador que obviamente le da porque tiene bastante calor. Ríganme ustedes en los comentarios si les gustó esta actualización. Realmente me encantó esta actualización y no lo voy a parar de decir porque realmente es muy muy lindo todo este reino. Díganme en los comentarios que les gustaría ver en las próximas actualizaciones y yo les voy a estar manteniendo al tanto sobre todo lo que salga. Así que los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén. Me pueden dejar un buen like, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, un grupo de Roblox, a mis videos en Discord y si tienen la chance los invito a ser miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. Chau.